Música Hola, yo soy Pokémon Y tú, ¿cómo te llamas? ¡Qué lindo nombre! ¡Wow! ¡Me encanta ese nombre! ¿Y quién te puso ese nombre? ¡Qué bueno! ¡Me alegro! ¿Y cómo está tu mamá? ¡Qué bien! Y dime, ¿qué te gusta jugar? ¡A mí también! ¡Me gusta ese juego! ¿Y te gusta comer mucho? ¡A mí también! ¡A mí me gusta comer mucho! ¡Y te portas bien con tu mamá! ¡Wow! ¡Excelente! Quisiera verte para estar contigo y jugar contigo Y llevarte muchos regalos ¿Quieres jugar conmigo? ¡Qué bien! Yo también quiero jugar contigo, amigo Bueno, amigo, chao ¡Te quiero! ¡Nos vemos! ¡Me le das saludos a tu mamá! ¡Adiós! ¡Yo te cuide! ¡Yo te cuide muy muchísimo, muchísimo! Sé tu tenés